¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, sí! ¿De verdad? ¿Y yo también? ¡Claro! ¡Gracias, Pedro! Ahora repite conmigo. No importa lo que hagan o digan los extraños. Este juramento durará mil años. Cada primavera aquí nos reuniremos. Y esta amistad jamás perderemos. Di do go, du gu do go. Y seremos Heidi, Clara y yo. Este es nuestro juramento solemne de la casita del árbol. No importa lo que hagan o digan los extraños. Este juramento durará mil años.